Hoy es 21 de marzo, se recuerda o se tiene en cuenta este día como el Día Internacional del Síndrome de Down. Nosotros por ahí en nuestra escuela lo que hacemos es nuclear todas estas fechas, tanto el 21 de marzo, después hay otros días que son el Día de los Chicos o de las Personas con Autismo. Nosotros nucleamos todos estos recordatorios, por así decirlo, o estas fechas en el mes de octubre, que ya en la ciudad, bueno, ya deben saber a qué nos referimos porque estuvimos moviendo mucho el tema del lema del Yo Puedo. Entonces nosotros como escuela tratamos de no hacer hincapié en cada fecha particular, sino que nuclear todo en el mes de octubre, que es donde apuntamos a que la gente se movilice, que vea a nuestra institución, a nuestros estudiantes y sobre todo a que interiorice el lema del Yo Puedo, que en realidad no es solo para nosotros, sino para todas las personas. Nosotros movilizamos y tratamos de hacer actividades para salir a la comunidad y para que la comunidad vea en el mes de octubre. Nucleamos todo ahí, en ese mes que es el mes de las personas con discapacidad. Entonces no hacemos hincapié en cada cuadro o en cada diagnóstico, por así decirlo, sino que nucleamos todo en personas con discapacidad en el mes de octubre. En el día de hoy no hay actividades especiales, pero sí apuntamos mucho a poder recordarla, tenerla presente, sobre todo apuntando a la inclusión social de los estudiantes de nuestra escuela en diferentes ámbitos y espacios de nuestra sociedad, ya sea participando de actividades como la estudiantina, actividades en otras escuelas que también nos convocan y a los cuales disfrutan mucho los chicos. Así que bueno, como dije recién, apuntamos mucho a la inclusión social de nuestros alumnos en diferentes espacios de la comunidad. Aproximadamente son 80 alumnos que asisten a nuestra escuela de diferentes edades y bueno, apuntamos más que nada a poder desarrollar y que ellos puedan potenciar sus habilidades, es decir, partiendo de sus potencialidades que ellos puedan aprender y puedan sobre todo valerse por sí mismos, promoviendo mucho la autodeterminación, promoviendo mucho su autonomía, sus habilidades sociales, que realmente puedan de esta manera poder incluirse en la sociedad y en la comunidad realizando actividades que hacemos todos. Para mí, bueno, es una vocación, para mí es muy grato poder desarrollarla en este espacio, en esta institución y bueno, no solamente es un desarrollo profesional, sino también vocacional. Así que me colma en plenitud, digamos, poder abocarme a esto. Me parece que esto de poder abrirnos más a la sociedad y que la sociedad observe también cómo los niños pueden participar de un montón de actividades, pueden realizar un montón de propuestas que también ellos disfrutan y de las cuales se pueden generar estos espacios comunes. Me parece que la misma sociedad se va sorprendiendo y va conociendo que ellos sí pueden participar de estos espacios, sí pueden aprender, sí pueden compartir y es gratificante tanto para nuestros estudiantes como para también los chicos de otras instituciones y docentes y de los espacios que nos convoquen, como así también adolescentes de nuestra sociedad que han compartido la estudiantina, por ejemplo, y que se han sorprendido del desfile de carrozas y de diferentes propuestas que fueron muy valiosas para nuestros estudiantes. A partir de este año nosotros pasamos a ser escuela de jornada simple, a diferencia de años anteriores que veníamos siendo escuela de doble jornada, diríamos. Los chicos por el turno mañana ingresan a las 8 y media y se retiran 12 y 30 luego del comedor y del turno tarde ingresan ahí al comedor a las 12 y se retiran a las 16 horas. Comparto un poquito con Silvana, yo estuve 12 años en el aula, recién este es el primer año como preceptora en la institución, pero en los dos cargos es lo mismo porque uno sigue en contacto con los estudiantes de la escuela y demás y obviamente te tiene que gustar, es vocación, es lo que uno elige y es el trabajo a diario que te llena y sumado un poquito a lo que decía Silvana hoy del tema de la inclusión, nosotros el año pasado tuvimos una capacitación muy linda con el psicólogo Rocha que hablaba de convivencia más que de inclusión. Cuando la gente entienda que se trata de convivir y no tanto de incluir, las cosas y las miradas cambian. Gracias.